Señoras por acá, mañana me voy, mañana sale con mucho cariño para ellas, gracias por el servicio, por la invitación, por la comida que nos dieron, lo que nos obsequiaron de mí, muchas gracias y antemano, felicidades a todos ustedes, a Bañajuana, la mera mera cocinera, eso, pana Rodríguez, Rafa, ahora le ves, la ex, dice, como, senso, bueno, eso no lo sabía, eso no se dice, vale, pues, se llama mañana, me voy, mañana dice, más o menos así, Mañana me voy, mañana, yo tengo el pie en el estribo, que dice ese corazón, se queda o se va congreso, y dice ese corazón, se queda o se va conmigo, no me quedo ni me voy, solo quiero estar contigo. Por debajo de la arena, corre el agua y no la vemos, si nos adoramos tanto, porque nos aborrecemos. Corre debajo de la arena, corre el agua y no hacen flores, agarrense un lado, basuras, que traigo nuevos amores. Corre debajo de la arena, corre el agua y no la vemos, si nos adoramos tanto, porque nos aborrecemos. Ya con esta me despido, porque ya me voy mañana, si quieres irte conmigo, asómate a tu embala. Corre debajo de la arena, corre el agua y no la vemos, si nos adoramos tanto, y estos son los pasos contados, chiquitita. Y ahora, Rafa, otra opción es para eso. Ahí está haciendo dos. Tengo los pasos contados, voy a desafiar al destino. Hoy, a vos de que al quererte, iba a ser feliz contigo, que él te fue mi pecado. Ay, Juanita. Allá por los camaradas del norte, el camarito. Tu traición fue mi castigo. Y ahora quieres, pero ya pa' qué, compañero, ya pa' qué. Siempre apostillo en la vida, siempre fue mi buena suerte. Ay, no llores, Rodrigo. Que no llores, Rorro. Ahora maldigo el momento que vine yo a conocerte, nunca pensé en tus labios. Y se vale llorar. Sácalas. Me sentenciarán a muerte. No llores, Rodrigo. Cabo y mazo, padre. Y decías, y decías que no, y tú solita me hagabas todo, compañero. La vida siempre es bonita, mientras la muerte no llega. Ahora yo escondo mis penas detrás de muchas botellas. Si yo me muero borracho. Si yo me muero borracho. Borracho y míao. Borracho y míao. Borracho y míao. Es porque eso me conderas. Sí, te lo robas. Tengo los pasos contados. Voy a pagar mi delito. La pena que me ha causado. Por nada yo me la quito. Voy a morirme tomando. Para sufrir más poquito. Hola, Javi. Hola, Javi. El charquito. Soy yo, como me hagan eso. Ahí está el saludo, mi gente bonita. A uno se nota te amas con mucho cariño. Pero eso es la mitad. Nosotros no le decimos a decirnos a pronto. Sale, se llama mis dos vicios. Y como dice, muchacho. Los vicios tengo en la vida. No son dinero ni fama. Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma. El lomo de un buen caballo y las arcas de una dama. Al lomo de un buen caballo paso a ver a mi lonchera. Y aunque me sienta buen gallo. Me pierdo en unas caderas. A un poco nunca de barrio. Y a una lama lo que quiera. Cuando me muera quisiera. Que con mi cuero forrará. El blues se dé una montura. Y que lo usara una dama. Y así ya después he muerto. Si el cielo mi alma reclama. Estar entre mis dos vicios. El lomo de un buen caballo. Y las arcas de una dama. Muchas gracias mi gente. Que Dios me lo bendiga. Gracias y buen provecho. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Good bye. Good bye.